Este viernes el Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, inauguró oficialmente el Centro de Control Unificado del Ministerio del Interior en Colonia. Desde allí se va a monitorear el sistema de cámaras de la capital departamental, pero también de otras localidades del departamento. Bueno, tenemos la satisfacción de estar en Colonia, de dar respuestas a este extraordinario departamento en lo que hace a la inauguración del Centro de Comando Unificado de Colonia y a cámaras de videovigilancia para Colonia y Taradidas y en proceso Rosario y Juan Lacaze. Y también hemos formulado la iniciativa de que en los próximos meses vamos a culminar un proyecto de entre 27 y 32 cámaras para la ciudad de Carmelo, entre otros puntos. Durante la inauguración del Centro de Monitoreo Unificado, aquí en la Jefatura de Policía de Colonia, el Ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se refirió a la amenaza que recibió. En ese sentido dijo que el Ministerio del Interior ya efectuó la denuncia ante la justicia y que el autor, justamente, de este audio ya está plenamente identificado. Ha habido la denuncia correspondiente, la intervención de la policía y seguramente va a intervenir la fiscalía correspondiente. No voy a agregar más datos porque no sé por qué se está procediendo a la investigación correspondiente porque imaginará que ese tipo de cosas no se pueden tolerar ni aceptar en una democracia. Larrañaga se refirió al episodio del shopping de Punta Carretas. Dijo que no hubo exceso en el accionar policial y que las personas que interfirieron en el operativo serán denunciadas por el propio Ministerio. Yo he respaldado a la policía. Cuando está bien, nosotros respaldamos. Y cuando está mal, ha sido la propia policía que ha denunciado a los policías que han incurrido en situaciones de violación al protocolo de actuación policial. Y bueno, vamos a denunciar. Están en proceso de denuncia e intervención de fiscalía con respecto a esas personas que interfieran. Sobre el cuestionamiento a las cifras del Observatorio de Criminalidad realizado por el Frente Amplio, dijo que lo considera una irresponsabilidad y que no tiene problema en dilucidarlo en la justicia. Porque estamos bajo el sistema de gestión de seguridad pública que está en línea con el sistema de intervención de las fiscalías. Por lo tanto, yo creo que se es irresponsable o se actúa con irresponsabilidad cuando se cuestiona esos números. Porque de alguna manera, si alguien se arroga el derecho de cuestionar los números y que nosotros estamos haciendo poco menos que trampa en los números, ah, bueno, vamos a la justicia, vamos a la justicia. Desde Colonia para BTV Noticias, Darío Izaguirre.